Hola a todos, yo soy Alea Dulce Manzana y les estoy dando este tag de scrapero porque me nominó Gloria de Notas Glamour Arte de Scrap. Gloria, mil gracias. Antes de empezar les quiero advertir que son opiniones muy personales. Todos hacemos estilos de scrap que son muy diferentes, hay gente que hace más tarjetería, hay gente que hace más mini álbums o más layouts, y hay otra gente que hace más mix media, bueno, hay miles de técnicas, entonces se van a encontrar con opiniones muy diferentes, aunque si bien yo creo que les puede ayudar un poquito como a elegir las cositas a comprar más a los que están empezando. También quiero contarles que hay dos imprescindibles que no están incluidos en la lista porque no son tangibles. El primero me lo dijo mi amiguita Angelita y ella dice que uno de los imprescindibles para hacer scrap son las amigas scraperas. Y bueno, estoy de acuerdo con ella. Y el segundo imprescindible pues es la inspiración. Ahora, la inspiración es algo que se puede conseguir en todas partes, se puede encontrar en Pinterest, se puede encontrar en YouTube. Si algún día tienen un bloqueo, digamos, de inspiración, basta que se alejen de donde están, salgan, hagan algo diferente, y luego busquen otras ideas, aunque no sean las suyas propias. Bueno, esos son los dos imprescindibles que no van a estar en la lista porque son imprescindibles, pues como intangibles, que no se pueden comprar, entonces igual se los quería mencionar, ya que mi amiguita Angelita me dio la idea. Y bueno, no les alargo mucho el intro, les dejo el video en la mesa. Bueno, para empezar yo hice una listica de las cosas que para mí son imprescindibles y se las voy a empezar a mostrar. Lo primero que para mí es imprescindible es esto. Uno, es papel para imprimir. Para mí no es imprescindible el papel de diseñador. Uno, porque me parece muy costoso. Dos, porque es difícil de conseguir en mi país. Y tres, porque uno puede imprimir en su casa papeles de muy buena calidad si tiene un buen papel. Les voy a mostrar los papeles que yo uso. Esto es cartulina opalina. Creo que es más o menos de unos 120 a 160 gramos lo que se consigue. Y se pueden imprimir recortables y papeles decorados de muy muy buena calidad. Lo segundo que uso mucho es papel adhesivo. Viene así. El papel adhesivo también se consigue de buena calidad. Cada hoja vale como 300 o 400 pesos. Esos deben ser unos 10 centavos de dólar más o menos cada hoja. Y acá se pueden imprimir pues stickers, recortables o incluso papel decorado. Y el tercer papel que yo uso es, en mi país se llama papel de calcio. Viene en esta presentación. Es papel de pues premium de alta calidad para imprimir. Entonces este es el que yo uso para la mayoría de mis papeles decorados. Miren por ejemplo este es súper lindo. Y el papel es de muy buena calidad pero es delgadito. O sea yo lo puedo recortar y pegarlo encima de cartulinas básicas. Y bueno pues el otro papel que sería como imprescindible para mí son las cartulinas básicas. Pero yo compro cartulinas escolares. Pues cartulina plana le decimos en mi país que es muy económica. Entonces por eso para mí el papel de stickers no es imprescindible sino que para mí lo imprescindible es el papel para imprimir. Y este es el que yo uso. Junto con esto que es el primero imprescindible pues para mí es mi impresora. Les voy a dejar una foto de la impresora que yo tengo pero no es necesario que tengan una impresora como la mía. Cualquier impresora con una tinta original funciona muy bien. Mi impresora es una Epson L365 con ecotank. Es decir trae un sistema de tinta continua de fábrica. El sistema de tinta continua que instalan digamos ilegalmente es muy malo. Yo tuve alguna vez y es malísimo. La tinta se corre, se llena de burbujas las mangueritas, se daña mil veces. Es horrible, a mí no me gustó. Pero la ecotank que es la que yo tengo que trae el sistema de tinta continua instalada de fábrica es súper buena. La impresión es de excelente calidad. Entonces ese es mi primero imprescindible. El papel y la impresora. Mi segundo imprescindible es esto. Una regla metálica. Son muy económicas pero de verdad que le hacen a uno el trabajo mucho más fácil. Y pues no se dañan tan rápido. Mi regla trae centímetros y trae pulgadas. Yo poco uso pulgadas. Las estoy aprendiendo más a usar últimamente. Pero imprescindible. Una regla metálica. Mi tercer imprescindible son las herramientas de corte. Unas tijeras que solo usen para papel. Y esto es lo que más uso sinceramente. Que es mi cúter de precisión. Este se coge así. Y este me lo regaló mi amiguita Moni en el primer intercambio que hicimos. Esto sí es absolutamente imprescindible para mí. Bueno, el cuarto imprescindible es mi guillotina. Les confieso que me gustaba más mi guillotina Fiskars. Y además he visto en muchos canales que definitivamente es mejor la Fiskars. Entonces si aún no han comprado una guillotina y tienen la posibilidad de comprársela. Les aconsejo más comprarse una Fiskars. Es de mejor calidad. Es más precisa. De hecho es hasta más económica. Y es más cómoda de manejar. Yo dejé la mía porque en mi ciudad no conseguía las cuchillas. Las cuchillas para cortar. Porque la verdad es que sí se acaban relativamente rápido. Y bueno, mi esposo me compró esta. Él me la compró porque, no sé, era como la más bonita. Y él dice, bueno, es de Marta Stewart. Entonces él la compró. Y la verdad es que es muy linda. Me gusta mucho y me ha servido mucho. Pero definitivamente es mejor la Fiskars. Entonces ese es mi cuarto imprescindible. Una guillotina. En todo caso he visto, por ejemplo, en Panamericana que venden guillotinas más económicas y cortan muy bien. No tienen que ser, no tienen que conseguirse la guillotina más costosa. Pero una guillotina sí me parece imprescindible. A mí. Bueno, el quinto imprescindible son los pegamentos. Yo uso cuatro tipos de pegamentos que me parecen imprescindibles. Yo soy de las que no cree que uno puede usar un solo pegamento en el scrap. Porque hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, las superficies no porosas. Como el acetato no se pueden pegar con pegamento blanco libre de ácido. Para eso es preferible usar o silicona líquida o bueno, cinta doble cara. Aunque la cinta doble cara puede ser que se despegue, no es tan fuerte. Entonces, dependiendo de la superficie que uno usa, necesita o cinta doble cara o silicona líquida o pegamento blanco libre de ácido. Y el cuarto pegamento que yo uso, pues es esto, que es como este pegamento que tiene, pues que es gruesito y es de foaming. Porque para pegar, por ejemplo, las cosas decorativas, los recortables, casi siempre uso, pues quiero que se vean relieve. Y por eso yo uso este pegamento. Entonces, para mí, en scrap usamos los cuatro. En situaciones diferentes, con materiales diferentes, entonces no puedo decirles. O por lo menos para mí no es práctico tener un único pegamento para todos. Entonces, este es mi quinto imprescindible, que son los pegamentos. Mi sexto imprescindible es, en conclusión, una troqueladora de bordes y una de esquinas. Estas son las más económicas y se consiguen con mucha facilidad en mi país. ¿Por qué les recomiendo? Bueno, porque para mí es imprescindible un troquel de bordes y uno de esquinas. Porque lo bonito del scrap es la decoración. No solo las bases. Entonces, un troquel de bordes y uno de esquinas le pone mucho, mucho, mucho al proyecto. Les muestro este porque el troquel de esquinas no tiene que ser necesariamente circular, como este, que es para redondear las esquinas. Puede que no encuentren un troquel de redondear esquinas, pero sí, un troquel que adorne las esquinas. Eso es suficiente. Con eso se puede decorar el proyecto y ya queda muy profesional. Una opción que es, digamos, relativamente fácil de conseguir, esta la conseguí en Vainicia Scrap. Es esto, que es como un troquel de bordes un poquito más elegante y ya tener un troquel de esquinas. O bueno, digamos que el redondear de esquinas se puede reemplazar con una tijera de bordes que sea circular. Pero esto me parece fundamental en los proyectos. No solo en los mini álbums, sino también en los layouts y también en talitería. Entonces, para mí es imprescindible tener un troquel de bordes y un troquel de esquinas. Mi siguiente imprescindible, que es el séptimo, son lapiceros de Mireya o lapiceros de glitter. Esto lo uso yo mucho. Casi que si uno no tiene un micropunta negro, pero tiene un lapicero de glitter negro, pues con esto puede hacer el falso cosido, puede escribir, puede marcar las tarjetas, puede poner un sentimiento, puede firmar sus proyectos. Entonces, esto sí es imprescindible para mí. El octavo imprescindible. Esto sí, yo sé que varía mucho las opiniones, pero para mí es mi Big Shot. Las opiniones varían entre esto, pero alguna vez es más práctico tener, por ejemplo, una Cameo en vez de tener una Big Shot, porque en la Cameo pueden recortar lo que quieran. A mí no me resulta práctico, porque si yo tengo un pedazo de cartulina muy pequeñito, pues yo aquí puedo recortar lo que yo necesite con mis troqueles. Y es muy difícil en esas máquinas de corte meter un pedacito así chiquitico de 5x5 centímetros o de 3x3 para sacar una pieza. Es muy poco práctico. Además que, pues eso de la programación y tener un programa para alistar lo que tú vas a cortar y todo, bueno, a mí no me resulta práctico. Además que no me parece una tarea manual, me parece una tarea, pues hecha por una máquina. Entonces, pues yo la uso no. Ahorita que estuve pensando en la lista de los imprescindibles, no encuentro ningún proyecto desde que la tengo en la que no la use. Entonces, yo sé que esto es un coste grande como para más mediano o largo plazo para las que están empezando, pero para mí en lo personal sí es imprescindible. Yo sí la uso para todo. Ahora, el noveno imprescindible para mí, incluyendo pues la Big Shot en eso es esto, que son los troqueles de letras. Casi que sería suficiente para mí tener solo este troquel y ya, porque con esto puedo marcar los mini álbums, puedo poner en las tarjetas, puedo usar fechas, o sea, puedo marcar lo que yo quiera. Entonces esto es, una vez puesta la Big Shot como una de mis 10 imprescindibles, esto es el siguiente imprescindible. Un troquel de letras que tenga troquel de números, porque es que con esto uno puede personalizar lo que quiera. Entonces, esto fue fundamental, uno de los primeros troqueles que yo compré en cuanto mi esposo me regaló mi Big Shot fue esto, un troquel de letras para yo poder escribir lo que yo quiera. Y si se fijan en mis videos, la verdad es que la gran mayoría de las cosas que hago están personalizadas. Por ejemplo, si voy a enviar algo, pues el mini álbum quiero que tenga el nombre de la persona a la que va a llegar al final. Entonces, por eso eso me parece imprescindible a mí. Y mi último imprescindible, y yo sé que no les va a parecer raro, son los stickers. Casi todo lo decoro con stickers, me encanta, soy súper adicta a los stickers, tengo un cajón lleno de stickers y los uso mucho. Me parece que es muy fácil decorar con stickers, queda muy lindo, queda pulido, se puede usar en tarjetas, en mini álbums, en layouts. También en otras cosas que usamos para decoración, porque por ejemplo en Escrita hacemos cajitas, hacemos tags, hacemos organizadores o lo que sea, entonces me parece que son muy muy prácticos para decorar. Y bueno, ya que vieron mis imprescindibles, me gustaría mucho que me dejaran sus opiniones en la cajita de los comentarios. ¿Qué opinan que no es un imprescindible? ¿Qué cosas son para ustedes imprescindibles? Me gustaría saber. Y también aprovecho para hacer mis nominaciones. Yo quiero nominar a Diana Umaña, de Diana Umaña Skabuken, que es mi amiguita Diana. Y también quiero nominar a Abigail Tolosa, que aunque ha estado un poquito perdida en su canal, hace un trabajo muy lindo y también me gustaría saber cuáles son sus imprescindibles. Y bueno, como siempre, si este video les gustó me regalan un like, pero si no, pues un dislike se vale. Les voy a dejar por aquí otros videos que pueden ver y no se olviden de comentar, de compartir y de suscribirse. Por aquí hay un botón rojo que pone suscribirse.